cibernautas bienvenidas nuevamente a un episodio de este tu canal lo más viral y tv trágame tierra sí 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 trágame tierra eso diría clara chía martín con semejante abucheo en la fiesta de un amigo de gerard piqué trágame tierra hoy en exclusiva en lo más viral tv lo prometido es deuda bienvenidas a las hermosas cibernautas lindas y apoteósicas un besote para todas te invito a dejar tu like si te sientes orgullosa si te sientes orgulloso de ser latino porque los latinos valemos los latinos somos seres importantes y capaces no como decía un señor por ahí no ayer en una entrevista a través de un live de la kings live donde era entrevistado por un colega de donde él manifestaba que ya que era tenía una fanaticada que le escribían cositas pero si él mismo se lo buscó y argumentaba de que los latinos eran como robots que no le interesaba lo que dijeran los latinos ni le interesaba sus puntos de vista pero como les decía en el vídeo anterior tú no le interesas a nadie eres un cero a la izquierda para los latinos el motivo de que te escriban y se gasten un segundo en ti es por la actitud y la acción que tú tuviste con esa latina con esa colombiana con esa mujer porque antes de ser famosa es mujer porque lo que le hiciste no tiene perdón mi viejo cuando usted no quería estar con ella dígale no quiero estar contigo y ya no hacerla sufrir de esa manera pero afortunadamente ya se fue ya está tranquila déjala en paz déjala ser feliz en los eeuu rodeada de las personas que en verdad la quieren con las actitudes de este señor no quiero generalizar porque hay habitantes allá en ese hermoso país como lo es españa como los barcelona que son muy queridos son muy queridas les envío un besote no no podemos generalizar los españoles son gente de bien los españoles son muy chéveres son muy buena gente muy bondadosos y respetuosos pero desafortunadamente este tipo mejor dicho los hace quedar mal pero una manzana podrida no puede dañar los demás trágame tierra resulta y pasa y acontece que clara chía martín fue invitada con gerard piqué a la fiesta de cumpleaños del reconocido streamer y bailanos él aparece con gerard piqué a menudo y es el único que se ha atrevido a cantarle la tabla en vivo a través de los extraños de los stream que se realizan en la 15 lit es el único que se ha atrevido a cantarle la tabla llegar piqué la otra vez se le mencionaba y le dio a entender que él no era una marioneta así como quería tener a shakira y que él se impartía los hilos y y andaba al libre albedrío y vemos también en las reacciones cuando la artista colombiana lanza un nuevo trabajo discográfico como iba y ya no reacciona y le tira duro a gerard piqué y eso que son amigos pero amigo el ratón del queso estaban en la fiesta y se ve cuando la novia de iván y ya nos no mira muy bien a clara chido martín obviamente tiene sus antecedentes quita amarillos perdón quita quita esperanzas pero no me equivoco de producción corte entonces se ve cuando ella va con el pastel entonándole una canción de cumpleaños de su novio ibai y vemos que ella como si hubiese visto o mejor dicho no digo la palabra se desapareció se tapó la cara tornó misteriosa y se empezaron a rumorar entre las amigas de los demás amigos de ibai llanos y de piqué decían no lo digo yo lo dicen los medios de comunicación se especulaban los susurros y fue abuchada cuando de repente por lo leo se escuchaba ella si acaso omiso se escondía de las cámaras ocultando el misterio que tiene aunque se rumora por ahí circula un vídeo donde el supuesto ginecólogo da un punto de vista no sé si es falso no sé si es verdadero o son especulaciones claro chido no perdón clara chía martín pues esperemos que se despejen las dudas pues mi amigo si tiene unos antecedentes raros pero es normal estamos en pleno siglo 21 un saludo para todas esas comunidades hermosas pero él no se quiere identificar todavía o le da miedo hay que ser real hay que tener personalidad un besote para todos y todas esa bella y hermosa comunidad para todas las mujeres también lindas hermosas y apoteósicas que nos ven esa linda pantalla un abrazo me encanta leer sus mensajes envíen sus comentarios pulgar arriba si apoyas a la artista colombiana se le dio a carachía martín muy asustada escondiéndose de las cámaras en fin pasó un momento bochornos luego se ve a gerard piqué asistiendo supuestamente a un restaurante manifiestan los medios de comunicación donde él tapa el rostro de la chica tapa el rostro de la chica con un paraguas no deja verla así lo manifestaba a jordi martín el paparazzi que se mostró muy triste por la partida de shakira porque fueron 13 años prácticamente 13 años prácticamente prestando guardia a las afueras de esa vivienda para poder fotografiar a la artista colombiana merecido respeto un aplauso un honor un homenaje a jordi martín excelente periodista excelente paparazzi excelente foto periodista español un abrazo mi cariño te saluda saludamos a todas las cibernautas que no ven también en españa en eeuu todas las latinas que están en eeuu en españa también en uruguay y a todas las uruguayas un besote para todas méxico lindo ahora le carnal a mi cuate un besote para ti también en méxico en paraguay en cuba en holanda en francia república dominicana en chile también un saludo muy especial para todas ustedes trágame tierra momento incómodo de clara chía martín shakira ya abandonó españa se despide con un hermoso hermoso beso muy linda muy querida shakira esperemos que sus padres también se puedan trasladar próximamente debido a que tuvieron quebrantos de salud pero se encuentran óptimos para viajar según el parte médico es un honor para mí un orgullo para mí estar transmitiendo le a ustedes a cada instante las últimas noticias en lo que acontece a la artista colombiana shakira desafortunadamente noticias también de lo que pasa con mi amigo el ex futbolista y su nueva novia pero esa entrevista que tuvo ayer fue muy despectiva muy mal hablado muy mal hablado muy mal hablado hermano como latinos que somos no somos mal hablados así como usted se expresaba que le no sé qué pues no mi hermanito no mi hermanito lo que tú digas para mí es como dice la canción de un artista colombiano llamado peter manjaré me va a leer me va a leer me va a leer me va a leer de bailando o que estiando así que mi hermanito me resbala lo que tú pienses trágame tierra con lo que pasó con esta señorita con el respeto que todas se merecen recordemos que ella era una camarera de restaurante trabajo digno pero según en la entrevista como él mismo lo dijo con su mejor amigo te partían pero el mejor amigo de él se dio cuenta que de pronto la estaba embarrando y dejó las andanzas con él y él se echa a reír jajaja sarcásticamente diciendo que fue porque él se asustó y no volvió a salir más pues él si respeta a su novia él si respeta con la persona que convive y usted echó más de 12 años más de una década a la basura por pensar con la cabeza pero la cara en la cabeza mejor dicho mis cibernautas hemos llegado a la parte final de un episodio de lo más viral tv te invitamos a suscribirte a darle a la campanita de notificaciones a estar atenta a nuestros episodios estaremos transmitiendo las noticias también en ámbito de la farándula internacional y cubrimientos especiales en lo que acontece a nuestra artista colombiana ya en miami nuestra artista colombiana shakira pulgar arriba mi dios la bendiga un besote nos vemos en un próximo episodio mis amores i